Estamos ya en el Adviento, estamos ya en el segundo domingo de Adviento del Evangelio de San Mateo, capítulo tercero de los versículos 1 a 12 Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Decía, vuelvan a Dios porque ya llega su reinado En efecto, a Juan se refería el profeta Isaías al decir Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas La capa de Juan estaba hecha de pelo de camello Y de la cintura para abajo llevaba una prenda de cuero Y se alimentaba de langostas y miel silvestre Entonces empezó a acudir a él gente de Jerusalén y de toda Judea Y de las regiones vecinas al río Jordán Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán Al ver pues que muchos fariseos y saduceos iban a recibir el bautismo Les dijo, camada de víboras ¿Quién les dijo que iban a escapar del castigo que está para llegar? Muestren con las obras que su conversión es sincera No piensen que basta con decir que tienen por padre a Abraham Porque yo les aseguro que Dios puede hacer que nazcan hijos de Abraham Hasta de estas piedras Ya está tocando el hacha la cepa de los árboles Todo árbol que no da buena cosecha se corta y se echa al fuego Yo los bautizo con agua para que vuelvan a Dios Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo Yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego Ya está listo para separar la paja del trigo El grano lo recogerá en el granero Y la paja la quemará con fuego inextinguible Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La lectura de la Iglesia en estos tiempos de Adviento Nos está preparando Ya llega Por lo tanto, Juan Bautista es el personaje de este domingo Porque Juan Bautista nos dice que él quiere preparar el camino El camino al Salvador Por eso a él se le llama el precursor de Jesús Porque donde él va, habla de Jesús Donde él va, está esperando a Jesús Por lo tanto, es todo un camino que va en un desarrollo cada día más bello y mejor Preparar el camino del Señor es Juan Bautista el precursor Pero yo te quiero hacer un planteamiento ¿Por qué tú y yo, siguiendo aquel ejemplo de Juan Bautista ¿Por qué no queremos ser precursores? ¿Por qué no nos convertimos en precursores del Señor? ¿Por qué no aprovechamos este Adviento para preparar los caminos del Señor? ¿De qué manera? Pues, lógicamente Haciendo más visible la palabra del Señor Teniendo la palabra de Dios más cerca de nosotros Poniendo signos de Adviento en nuestra casa Así como se ponen también en nuestros templos y en todas partes Y hablando de Jesús Llega la Navidad La Navidad no es parranda La Navidad no es simplemente música Que a veces invita únicamente a trago y a noche de farra La Navidad no es eso La estamos desviando Debemos tratar entonces de ser precursores de Jesús Y anunciar y preparar una Navidad más bella Más espiritual Más del Evangelio Más de Jesús de Nazaret Nos bendiga el Señor hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén